¿Qué es lo que afecta a una doble vertiente? Diríamos que afecta a una doble vertiente, una vertiente que es evidente, que es el coste empresarial por el aspecto del absentismo y también hay un coste social. Primero, porque las bajas de estrés tienen un mayor coste para la salud social y tiene que ver también con la convivencia. En ese sentido, el coste social del estrés es evidente porque al final el estrés es contagioso. Seguramente lo que nos pasa en el trabajo también lo llevamos a la vida personal. Desde el punto de vista estadístico, hoy sabemos que la segunda causa de baja en Europa, después de los trastornos musculoscoléticos, tiene que ver con el estrés. De hecho, el 50-60% de los trabajadores dicen que en sus empresas el estrés existe y el problema mayor seguramente será que las bajas por estrés tienen una duración más prolongada. Las estrategias pueden ser muchas, una que es obvia, que es seguramente la mejorancia de las condiciones, tanto ambientales como laborales. Pero bueno, nosotros donde podemos intervenir realmente desde Mutualia, que es lo que vamos a hacer es en la idea de la prevención, en dotar a las personas de herramientas y de habilidades personales para que hagan frente dentro de sus posibilidades a este fenómeno del estrés. En la Escuela de Gestión del Estrés de Mutualia precisamente acudimos a este enfoque un poco preventivo y en ese sentido tratamos de tres perspectivas o tres vertientes. Una primera que tiene que ver con el propio conocimiento del estrés, porque hay mucha confusión sobre lo que es estrés, no es estrés, lo que es ansiedad, distinguirlo. Y también ver que el estrés puede ser algo positivo. Esto es una primera parte informativa o aclaratoria. Un segundo bloque que tiene que ver con el desarrollo, con el cambio de actitudes. Y he trabajado un poco la parte que tiene que ver con habilidades de comunicación y traslación, porque esto sabemos que incide en una menor incidencia del estrés. Y también con la gestión del tiempo. Muy unido al estrés está cómo gestionamos nuestro tiempo y desde ahí también daremos herramientas. Y una parte final, un bloque final, tiene que ver con el desarrollo de algunos recursos, con temas de cómo respirar, cómo relajarnos, que son más recursos personales que también podemos llevar y utilizar para este mejor manejo del estrés.